con el encoder boot podemos lograr que nuestra radio figure los metadatos de la canción que estamos transmitiendo para esto utilizaremos el programa sara radio e iremos a herramientas opciones general y seleccionaremos en el explorador de archivos de nuestra pc la carpeta donde tenemos instalado el sara radio como carpeta de salida del fichero current son luego iremos a nuestra pc y buscaremos la misma carpeta donde tenemos instalado sara radio y buscaremos el archivo current son haremos clic derecho sobre él y nos dirigiremos a propiedades seguridad y copiaremos el nombre del objeto una vez hecho esto iremos a boot y al apartado settings en la pestaña string pegaremos el nombre del objeto que copiamos previamente donde dice updates on name from file cerramos y al darle play veremos cómo nos figuran los datos de la canción que se está reproduciendo esperamos que este tutorial te haya sido de ayuda